Cambiando, cantando realidad, esto dice Jesús tu nombre, todo a todos nos Mi rey, mi señor, mi salvador, te entregaste De tu yo, mi pecador, te entregaste a ti Fiste azotado, castigado, un rostro que no desfigurado Y sin temor de entregarte a todo por la salvación del hombre Rey, todo en tu nombre ¿Hasta cuándo? Vamos a seguir oyendo en la justicia El tú se está grabando, falsa música, se está violando El mano con el hermano, se está mandando Yo desde el cielo, te está mirando Tú me estás esperando, que tú y yo no hay un cambio ¿Qué estás esperando? Me vemos el mundo Queriendo hacer caso, yo de ti no estoy diferente No veo un payaso, tú me llamaste a un pecado Me liberaste, me disperaste, me dicen hombre Y no estás en la justicia, yo lo guía Y es que me cuida en el mejor momento Te mostraste la salida Tú me llamaste a un pecado, me liberaste Te mostraste, me dicen hombre Y no estás en la justicia, yo lo guía Te mostraste la salida Tú me llamaste a un pecado, me liberaste Me liberaste, me dicen hombre Y no estás en la justicia, yo lo guía Y en la justicia, yo lo guía Y en el mejor momento Te mostraste la salida Tú me llamaste a un pecado, me liberaste Me liberaste, me dicen hombre Y en el mejor momento Te mostraste la salida y reyes, reyes, reyes el único que te puede salvar y que te puede cambiar no hay más nada ya tú sabes cómo es el príncipe el sobrado ahora es no le bendiga ya tú sabes